...en la revista Música La Carta, de las emisiones especiales de Aquel Teatro, del Espacio Legado y las sorpresas de la revista Estudio Nueve. Se mantienen tres espacios permanentes cumpliendo objetivos concretos de promoción especializada de la historia. José Martí, La Justicia y el Arte, del programa Verdad Eterno, de la Historia y una Página, de Estudio Nueve y Legado, que dio tratamiento en el año a 14 de promedio. Se incrementó la generación de contenidos y la interacción con los demás medios de revista, aumentando así el número de nuestros seguidores. Se sostuvieron encuentros con instituciones, organizaciones y organismos proveedores de contenidos en los espacios reales, televisivos, en Internet y las redes sociales. Las emisiones informativas fueron ampliamente montoreadas por resultados superiores a periodos precedentes, destacándose por el alto nivel de actualización de los acontecimientos culturales del país y la profundidad de las críticas especializadas de arte en la bolsa autorizada de nuestros colaboradores. Se continúa el trabajo en las redes sociales, gestionando nuevos contenidos, compartiéndolos de otros medios de prensa y a la radio cubana, para lograr una mejor interacción con nuestro público del espacio digital. Producto de la importancia concedida por los medios al espacio digital y a la multimedialidad que se aspira que alcance la radio en estos tiempos, se ha dado gran importancia a la plataforma YouTube, en la que tenemos un canal propio y se actualiza de forma diaria con videos cortos y fragmentos de videos sobre el acontecer cultural en nuestro país, acorde a nuestro perfil. También subimos fragmentos de audiovisuales sobre el acontecer político en nuestro país y de las efemérides culturales, musicales e históricas, fundamentalmente. En este sentido, se ha reconocido el incremento de nuestra presencia y sistematicidad en esta plataforma. Se le ha conseguido importancia al uso del podcast, ya que es la manera en que tenemos que posicionar y conservar fragmentos de audio que nos permiten escucharlos en cualquier momento con entrevistas a artistas y personalidades, los conciertos en vivo de la radio de la revista Studio 9 y los controles remotos realizados en las salas de conciertos. Nuestra emisora cuenta con un depositorio en la plataforma de Telegram, en directo. Se participó también en los vitazos convocados por la dirección de la radio cubana y demás operaciones en redes. Se le dio promoción a las actividades por el universario 64 de nuestra emisora y las dedicadas también al centenario de la radio cubana. Se realizaron en el año un total de 712 muertoreros. Los muertoristas plantean que de manera general la calidad de la programación es buena y variada. Señalan que muchos espacios habituales se han revitalizado sin perder su esencia y respondiendo a su ficha técnica trayendo novedades y sorpresas para la audiencia. Que la emisora ha perdido frecuencia de publicidad de sus espacios y novedades, otra acotación que hacen los muertoristas, que todos los espacios de nuestra denominación en la parrilla son interesantes, frescos y se destacan por el buen gusto cada uno en su contenedor. La audiencia en el cumplimiento de su misión. Elevar las competencias de los trabajadores de la emisora a partir de un concepto más estratégico y dialéctico de la capacitación y la superación. Garantizar una propuesta de contenidos más intencionados, diversos y competitivos que eleve la satisfacción de los diferentes segmentos de audiencias y afianse el liderazgo comunicacional de la emisora. Lograr niveles crecientes de participación ciudadana en la emisora que fortalezcan su programación. Implementar diseños de producción que respondan a las necesidades de la programación y articulen las capacidades propias con otros actores de la realización sonora. Alcanzar índices superiores de eficacia en la actualización de la emisora en el espacio público digital y fortalecer la aplicación de la ciencia, la tecnología y la innovación en todos los ámbitos de la gestión de la emisora. Hasta aquí el informe del CMOF de la Universidad Nacional de nuestra emisora de su trabajo en el año 2022 y también las propuestas que nos hacemos para este año que vamos avanzando. Pedido el informe. Entonces, yo creo, Deliana, la palabra le corresponde a usted. Bueno, la palabra le corresponde a Luz, trabajador, ya ustedes tienen el informe redactado por cada uno de sus departamentos y el informe final del trabajo que se vino a realizar durante el año 2022. Bueno, pues, les convido a que ustedes participen y hagan un análisis más exhaustivo. Puede ser que nos haya faltado algo o puede ser que ustedes no estén de acuerdo con algo que se haya planteado. Le doy la palabra, por favor.